Todo el mundo goza Gózate mi hermano Vamos todos a cantar Vamos a alabar a Jesucristo Vamos a cantarle a Cristo Vamos a alabar a Jesucristo Vamos a alabar al rey Vamos a alabar a Jesucristo Vamos a cantarle a Cristo Vamos a cantarle a Cristo Con que al corazón ¡Y eso! Vamos a cantarle a Cristo Alábale mi hermano Alábale a Jesucristo Alábale mi hermano Alábale a Jesucristo 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 tema, bendiciones para todos los que nos escuchan, muchas gracias